Yo loco, estoy por ti, el pescador de Maru, yo amo tú, solamente tú. ¡Ay, Rorty! En los próximos minutos, Pachá, y esto es una primicia aquí en el programa. Pégate y gana con el Pachá, alma y voz del pueblo. El presidente de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, el licenciado Rolfi Rojas. ¡Una estrella, brillante, Rolf! Está apoderando nada más y nada menos que al abogado, el doctor Domingo Ramírez. ¿Quién es el abogado? El doctor Domingo Ramírez fue el abogado del comunicador amigo tuyo, Duncan. Y lo va a apoderar porque si en 24 horas el gran amigo José Francisco Peña López, cariñosamente John Berry no se retrata de una acusación que le hiciera a él, al presidente de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, que lo acusó John Berry de ladrón. No, 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 no. Aquí tengo el video. Entonces, como ustedes son amigos... No, amigos no, mi compadre es el padrino de su hijo. Y él fue maché en la madrina, Emilio. Y esto es un asunto muy en serio. No, y Rojas fue un hermano y el compadre John Berry. Mira, Jairo, tú sabes que te quiero y soy tu padrino. No, tienes... Perdón, perdón, perdón. Sí, pero espérate, espérate, mi amor. Perdóname, Emilio, perdóname, discúlpame. Cuando caiga preso, cuando caiga preso, tú de poco lo ves como viven llorando como mujeres o que no defienden como hombres. Cada vez que yo voy a solicitar una canastilla, que es con lo cual te lo importa a nosotros, que este maldito patán de funcionario viene diciéndole que hay que hacer esto y hacer otro presidente. No creo que él sea el más serio de lo que usted tiene ahí como funcionario. Un maldito enemigo de los pobres. Es un mar... No, 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 vamos a buscar la vuelta de eso. Esa es mi compadre, yo manejo eso. Y Rolfi me quiere muchísimo, mire, ayúdame. Yo conozco a Rolfi Rojas... No, no, no. ...muchos años. Rolfi Rojas es hermano de mi hermano Milton Ángeles. Y John Berry... Y mi compadre yo me lo aguanta, uno solo más. Y John Berry es un hermano de nosotros. Tú sabes que soy tu padrino. En vez de incentivar... Perdón. Pero tú vas a hablar, mi amor, ahora. Perdón, usted, abuela, tú hablaste. En vez de incentivar un lenguaje incendiario, tenemos que mediar. Porque al fin y al cabo de cuentas... Yo siempre he dicho algo. Yo llamo a John Berry ahora. Mi compadre, vamos a buscar la vuelta de eso. Pía, disculpe. John Berry lo va a hacer, o sea, que él me ama. Yo soy su papá. Oye, podemos tener diferencias abismales. Podemos tener diferencias abismales con John Berry. Pero hay que recordar algo. Hay que recordar algo. Que John Berry lleva la sangre del inmaculado, del impoluto, del profeta de la libertad, José Francisco Peña Gómez. Y a partir de ahí, uno tiene que ser consciente y mediar. Rolfi, déjanos mediar con John Berry para que haya una manera de una retractación. Y eso se quede ahí. No podemos... Perdón. Usted trabajó con John Berry, un programa. Perdón, perdón. No, no, perdón. Usted tiene todo el derecho. Yo no te voy a limitar, mi amor. Tú vas a hablar ahora. No te puedo limitar a tus expresiones. Tú piensas, pero lo hiciste, lo hiciste como incendiando. Se le veía el rostro del incendiario públicamente hablando. Por favor. Oye, es que esa es la forma mía. Simplemente yo estoy dando... Vamos a armonizar. Unidos somos más compañeros. Ya no ganamos nada. Yo estoy dando... Mira yo que acabo de pedir un perdón. Yo no puedo vivir mi vida. Tener una enemistad. Con un hermano mío, Andy Ventura. Porque papá Ventura y don Johnny tiene que estar llorando desde la tumba al ver que sus hijos están enemistados. Yo nunca he estado de acuerdo que los hijos de don Freddy Barajóico sean enemigos. Porque eso no fue lo que don Freddy Barajóico enseñó a todos nosotros en este planeta Tierra. Entonces yo no veo que la enemistad. Los villalonas de que Martín y Fernando enemistados de que una demanda. Esto es para que uno coja una soga y se ahorque. O matarlo y salir de esta vaina. Porque esto es de loco. Entonces si yo puedo ser promotor de una conciliación, mi compadre sacramento de 30 años, Emilio Ángeles. Muy mal por usted, Jairo. Ese no eres tú. Usted debió venir y llamarme aparte y decirme, jefe. Esa vaina de jefe a mí no me gusta. De lambón. Dígame, don Pachazo. Ni tampoco don Pachazo no pega. Don Federico. Don Federico. Don jefe. Señor, pero simplemente yo estoy dando una primicia que es... No hable de esto, no es primicia para nosotros. Claro, que es noticia. Ahora. Un momento. Capel no puede entrar aquí. Capel no puede entrar aquí. Él no puede entrar aquí, Capel. Él no puede. Él está sorprendido. Un tema de mantequilla que multiplica millones en el momento de la palabra de Dios. Jairo, tú eres otro también. Cógete el día libre. Pero primero trae el dinero de Radamey, el dinerito de Willy. Y después te coge el día libre y te va a beber por ahí. Y de estar bailando en Colmadone. Colmadone bailando bachata. Muchachos de los barrios. Tranquilos. Que hay gente que cuando consiguen dos malditos pesos, dicen que no van a los barrios. Yo voy a mi barrio, hombre. Y, y, y. No hay problema ahora. En los próximos minutos, va a llamar a este programa el abogado que va a empoderar el amigo Rossi Rojo. Este hombre lo que está motivando a la discordia. Tú lo que eres motivador de la desgracia. Tú lo tienes, no tanto de gallo ojo como lo tengo yo. Don Rossi, muchas bendiciones y discúlpenme el atrevimiento. Pachá, estamos en el aire. Emilio Ángel de Ayer Ortiz. En nombre del doctor Rosa Francisco Peña Gómez. En nombre de la familia Peña Gómez. Usted sabe que John Berri es un loco sano. Que tal vez fue a buscar un par de fonditas. No hizo el procedimiento. John Berri es bueno. Y perdónenme, hermano. Bendiciones. Un abrazo. Y le escucho. Adelante, Rossi. Mirenlo ahí, sube lo tú. Sube eso. Este teléfono maquito, hermano. Un maquito. Dígame que le traigo un teléfono a Nueva York, hermano. Y ya. Mándamelo ya. Bueno, pues gracias. Dame un asistimiento. Bien Allende, interés lo bonito. Dame, dígame. Eso que tenemos en vivo. Contenido, dame contenido, dame contenido. Gracias.